Bueno, muy buenas queridos amigos y ahora aquí estamos con un nuevo capítulo de Pokémon y verás este pedazo de fan game de Pokémon ambientado en la península Ibergoop Y bueno, para el día de hoy vamos a continuar con la aventurita después de hacer una pequeña toma de contacto ahí con nuestro primer Pokémon, con Litten y haber capturado otros tres más Y hoy tenemos que sacarnos el canal de entrenador para poder avanzar un poquito más en esta demo, así que es básicamente lo que queremos hoy y seguir avanzando hasta donde nos indique el juego Así que una vez he hecho esta pequeña introducción que comience el vídeo de Pokémon Iberia de hoy Bueno, vamos para allá, a cada día del palmeral, vamos a sacarnos el carnete, vamos a ver el Pokémon, ya vamos a poner a Litten primero Estuvimos subiendo a Odis un poquito de nivel porque nos dijeron que el primer entrenador es de tipo tierra, así que nos vendría bien un Pokémon de tipo planta Así que lo hemos hecho por eso Y bueno, vamos a avanzar un poquito más, vamos a curar, por supuesto Y vamos a sacarnos el carnete, supongo que habrá que hacer como unas pequeñas luchas, será como un pequeño mini gimnasio o algo así O hacer algunas pruebas, a lo mejor habrá que responder preguntas, no lo sé Como sea eso, estamos jorreditos Pero vale, venga, vamos a verlo Me encanta ir con el gato ahí fuera, mola un montonazo, es súper bonito Y venga, vamos para allá, nos metemos a la academia, a ver qué tenemos que hacer Hablemos Hola, ¿quienes examinarte para la licencia de entrenador? Deja que busque tus datos Sí, aquí dice que has sido pecado por el profesor Félix Muy bien, habla con el profesor Punset en la aula de Miralecha Él te explicará en qué consiste tu examen Vale, y este que dice Con los últimos recortes hemos tenido que sustituir los libros informativos por libros de Dora la Exploradora La parte buena es que nuestros alumnos están aprendiendo inglés Vale Seguimos aquí Solo hay tres academias de entrenadores en toda la región y esta es una de ellas Vale, o sea que hay más Ese es Punset Voy a ir al despacho del profesor a ver si me sube la nota Jije, joder Punset Hola, joven aspirante entrenador, te doy la bienvenida a esta academia Soy el profesor Punset He venido desde Barcelona para examinar a los alumnos de este año Lamentablemente tengo una mala noticia que darte Este año han sacado muy pocas plazas para entrenador Lo cual significa que necesitamos cribar de algún modo a todos los estudiantes que quieran examinarse De modo que tu primera prueba será esta Dierta al menos a otros tres estudiantes en esta academia Cuando lo hayas logrado, te permitirá hacer el examen Vale, estaba claro Está muy claro Aquí dicen por aquí Estamos con un proyecto de fin de carrera relacionado con Pokémon raros Si tus andazas te encuentras con un Painko Nos los podrías mostrar, nos haría avanzar muchísimo Cuando consigas uno, pon el primer lugar de tu equipo para que pueda verlo bien Me vale Yo te lo traigo, tranquilo Los científicos todavía no han sabido explicar el porqué de las formas Iberia La última teoría al respecto considera que podría haber algún tipo de energía en el subsuelo de la región Vale, pues puede ser Que lo saben Vale, pues tengo que ir a luchar contra los otros entrenadores Supongo que será por esta zona En la cafetería, evidentemente Así que tengo que cargarme a tres Voy a ver con este hombre primero Tengo a estos, ¿sabes? Tomate un euro A euro, a euro Vale, tú me dices Hay varias licencias de entrenador Pokémon La que necesitas para hacer el recorrido peninsular es la de tipo A Vale ¿Vas a participar en la hueloga de mañana? ¿No? Pues me das tu elección que no olvidarás Primera batalla Pokémon Tenemos tres Perroflauta Casi, lo quiero luchar Envía un Slakot Vale Nivel nueve Cuidado, ¿eh? Vale, podemos meterle Este tipo normal Así que Fantasma no le hace nada Vamos con Asquas Arañazo Cuidado, ¿eh? Me quita un huevo ¿Esto está zaneando? Me vale Más Asquas Vale, Arañazo 6 de vida Vale, perfecto Primer entrenador eliminado Uf, me he cagado, ¿eh? Nivel 10 Dame un ataque bonito, ¿no? Pues no A veces por la falta de Casildo Seguro que quieres votarte el equipo Gaviota Para el sistema 360 Vale Me he cargado a uno ya Voy a curarlo ¿Este me cura? Vale, no me cura este ¿Y esto qué es? ¿Este es el PC? No Vale, voy a curar Y volvemos Vale, ya voy rapidito Pa, 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 pa Vamos a curar al Iten Que está post-Iten Y vamos a por el segundo y el tercer entrenador Y nos sacamos la licenciatura de Y supongo que habrá más pruebas, ¿no? Digo yo Venga, vamos para allá Venga, rapidito Vale Vamos a ver con este, por ejemplo El episodio que me pasa limpio todos sus apuntes Jiji Qué típico Hola, has probado el Magri La Magri La Magri Está súper buena, ¿eh? Me encanta esa hamburguesa Vale Internauta Magan Quiere luchar Enviado Pikachu Vale Pikachu, nivel 9 Vamos con Asquas Impactuero Mientras me paralice, me vale Vale, Asquas Le puedo quemar No está ni mal, ¿eh? Vale, quitamos más de la... Un poquito antes de la mitad Me baja la defensa No me importa Usamos Asquas Le dejamos a nada de vida Golpe crítico ¡Qué genial! ¡Madre mía! Pikachu, me hemos evitado 360a Sub nivel 11 Muy bien Tengo un ataque Hombre, es un ataque así guapo Un llamarada o algo Venga, vale Tranquilo, hijo de puta Te voy a dar un plátano de amistad Joder Eso sí Aquí las palabrotas están a la orden del día No me moverás de me siento fascista Vale, pues vamos a por el tercero Hay otro perro flauta Adrián Quiere luchar Envía Spearow Vale, un pajarito Venga, vamos con Asquas Vale, ya está Gruñedo No me importa Vale, baja el ataque Bueno, espérate Bueno, esto es ataque especial Asquas, creo Efectivamente Vale Es primero, amigo, se ha evitado Y te ganó 118 Vamos ahí Leader se subió a nivel 12 Especial ataque 3 Vale Defensa va muy mal Tenemos 15 y 14 Pero máximo vida mucho Ataque 24 está bien Y velocidad no está mal Vale, pues ya estaba vencido Por el flauta Adrián Y hemos subido a nivel 12 Seguro que es votante Equipo Gaviota Que es un pesado Vale, vamos a hablar con Punset A ver que nos cuenta Y ya hemos acabado con 3 Así que seguimos ¡Hola, joven! Esperante de la Vorte Ya bienvenido a esta academia Soy profesor Punset Venía a Barcelona Tal, 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 tal ¿Todo bien? Están sacando plazas Al menos otros estudiantes Ya está, ¿no? Estupendo Veo que lo has conseguido Bien Entran al aula El examen comenzará en breves Vale, pues ya lo hemos conseguido Vamos al aula Vale, aquí estamos todos Venga, vamos Bien El examen consiste en 10 preguntas Como lo sabía Estamos jodidos, ¿eh? Sobre conocimiento en combates Pokémon Será necesario no cometer Más de 3 fallos Para superar el examen Podéis empezar Pregunta una ¿El tipo bicho golpea Súper eficaz contra? Vale, el bicho Aplanta hace mucho daño Vale, es psíquico y siniesto Esto lo sé por volcar Una vez Pokémon titán Golpe roja es un movimiento de tipo Eh, lucha ¿El tipo hielo resiste? Resiste Pues no lo sé ¿El tipo hielo resiste al hielo? Hielo y agua Hielo volador Sé que volador no hace mucho daño Pero volador a hielo no sé Venga, vamos a poner este Está alterado al quemado Hace daño residual Residual Y baja el ataque Y baja la defensa Hostia, todo esto está chubo, ¿eh? Quemado Creo que baja el ataque Los Pokémon que usan el ataque de su mismo tipo El tipo bonificado de precisión Tiramos prioridad de crítico Bonificante de daño Por supuesto El estado El estado ¿Este cómo se llame? El tipo acero Super eficaz contra Eléctrico No Contra roca Hada Dragón no Roca, Hada y hielo Eso sí me lo sé El estado alterado Parálisis Afecta a todos los tipos No afecta al tipo eléctrico No afecta ni aléctrico ni a cero Vamos a poner que eso No afecta al eléctrico La espada es un Movimiento de categoría física Especial o de estado Es de estado Es especial, ¿no? Digo yo El tipo planta resiste Resiste Bicho no resiste Y eléctrico Movimiento de golpe aéreo Tiene mayor probabilidad de crítico Nunca falla Necesita un turno de recarga Tras usarse Golpe aéreo Necesita Un turno de recarga Dime que ha probado No lo sé No sé si falla algún Falla alguna seguro Vamos a corregir los desámenes Dime que ha probado Tío Aspirante de flogar He tenido tres fallos ¡Es supera Vamos! ¡Ahí! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! Supera Examen Tengo entrenado 300 entrenador ¡Buah, chaval! Le he fallado tres veces A partir de ahora estarás Codificado para hacer El recorrido peninsular Y retar a los líderes del gimnasio Adquiere también el deber De tratar bien A tus compañeros Pokémon Según se recoge La cláusula de violencia Pokémon en la constitución Ibera Recuerda que para presentarse A la liga Pokémon Es necesario obtener La licencia de tipo B ¿Vale? Aspirante Borja Has suspendido el examen Terrás que volver a integrar En la próxima convocatoria Hundido Estás hundido ¿Qué me estás contando, abuelete? ¿Acaso no te ha llegado el Sobre? Yo más de 40 años Asesinante jamás He admitido favores Por muy líder De las juventudes Y gaviota que seas ¡Ahí está! ¡Va! Ahora verás con quién Te están metiendo de verdad Entrad, compañeros míos El equipo gaviota ¿Qué haces aquí? Recruto Llevados a este viaje Histórico al bosque El parmeral Vamos a llegar A no faltar respeto A la gente de bien Que alguien me ayude Cuando vayamos a la casa contigo Volveremos a esta academia Para privatizarla ¿Vale? Me hablo con esta gente No puedo hablar Vale, están ahí hundidos Bueno, pues hemos aprobado El examen No me lo puedo creer He fallado solo tres cositas Así que No estén En vez de Vale ¿Por qué tiene el ítem? Vale, porque he luchado Vale, sí, perfecto Vamos a curar Y nos vamos a ir para abajo Vamos a ir a la búsqueda Del punset Me gustaría comprar ¿En qué puedo llevarse? Ahí está Comprar Perfecto 200 euros La pokéball Vale, va con euros Me gusta Vamos a coger de momento 10 Ahí está Sí I throw una premier ball too Creo que me ha dado una Algo Vale, puedo Voy a comprar antíotos Porque seguro que habrá bichos Que es lo típico 10 Vale Y pociones 2 No Más pokéball 5 Me vale Con esto creo que vamos bien Así que venga Tenemos ya bastantes pokéball Así podemos capturar Un pokémonio que otro Por el camino Sobre todo tipo planta Y tipo Oh, estos Vale, esto no hace nada Esto lo ha crecido El fórego Y tal Igual pascual Vale, vamos por aquí Vale, esta ruta Ahí está Vale, ya está abierto Pues estamos en el parveral Así que aquí nos tocará ya Habrá nuevos bichos Nuevos pokémonillos Y tenemos que encontrar A Uy, esta es grande ¿Qué es eso? Dos vallas aranjas Guay ¿Y esto? Dos vallas blocks Oh, qué guay Ay, muy mola Vale, vamos a Vamos a entrenar Vamos a entrenar Vamos a luchar contra los entrenadores Para evidentemente subir de nivel Vamos ahí No se ha dado una pieza en este wall Porque me da lo mismo y todo Vamos Cazabichos Javi quiere luchar Enviar Wither Vale, me va a venir muy bien Tener aquí al item Mira como sabía que iba a haber El pokémon de tipo bicho Tipo en veneno Básicamente Super efectivo Me gusta ayer Venga, vamos ahí 100 experiencia Vamos a subir al item Caterpie Voy a sacarme el pokémon No, no puedo sacar a Odis Porque Odis me va A Vamos Me va a jorobar Con tipo veneno O sea, me le jorba bastante Así que mejor Que no Parará Vale Jadabichos Venga, a ver, rapidito Vamos a ir por aquí Venga, a ver qué es A ver si puedo capturar alguno Un Oh, un Drouzi Porque si le voy a capturar Fíjate ¿Qué quieres que te diga, eh? Dale un arañazo Así tengo un tipo psíquico Vale, otro más Con otro más Le tenemos casi al rojo Perfecto Vale, me duerme No me importa Encima tiene hipnosis Para poder capturar a pokémon Más grandes Me gusta Venga, una honor val Que si quiero para conmigo Algún acontecimiento Vale, no sé para qué sirve Venga, una pokémon Vamos, vamos El nivel 8 solo Le podemos aquí capturar Uno Dos Tres Drouzi es mío Perfecto Otro más Para nuestro equipo Equipo psíquico Me mola ¿Quieres dar un moto a Drouzi? No quiero dar motes a nadie Venga, vámonos Tenemos ya a Drouzi Me gusta A ver, vamos a lanzar por aquí Deberías buscar por aquí Ah, vale, vale No puedo bajar por ahí entonces todavía Venga, más Más bichos Vale, otro de Drouzi Entonces paso de este Método de rapidez Damos ascuas Ahora, estoy dormido Cuando me despierto Ahora Venga, vamos Unas cuitas Venga, ya estás Me cago en tu vida Vale, pues mira Voy a cambiar de pokémon Metemos a Odyss Y con un absorber Vale, le matamos Y nos llevamos Experiencita también para Odyss Perfecto, nivel 13 Y Malicioso Vamos a aprender Malicioso Oh, qué bonito Vale, quitamos Malicioso hace Bajar la defensa Porque es la Parálisis Pues no lo quiero Porque tengo ataque especial Bueno, con esto puedo Hacerle más daño Venga, vamos a quitar Grunidor Vale, aunque luego Estas cosas nunca las uso Odyss, nivel 10 Vale, vamos a acabar De pokémon Porque está dormido No he comprado nada Para despertar Buah, Bulpys Que está súper bajo Cambiamos ahí Bulpys está a nivel 2 Es súper bajito ¡Ey! Objetito ¡No, tío! Caterpie, vale A Caterpie sí que le quiero Así que vamos a usar Ácido No voy a hacer mucho La verdad Ostras, pues si lo hago Vale Y si usamos Absorber Lo hago poco Lo suficiente Perfecto A perder energía Y me la llevo Vale, mochila Una Pokéball Y creo que vamos a tener También a Caterpie En nuestro equipo Hombre, un Un Battlefield No viene mal tampoco ¡Vamos ahí! Ya tenemos equipo completo Tu, 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 tu Añadida la Pokédez Tipo Bicho, nivel 9 No está mal No quiero dar mote Vale Cogemos el objeto Una Super Ball Oh, Super Ball Vale Entrador Evito que le presenta Bichos Vale, con ácido Podemos hacer alguna cosita Pues es un tipo bicho No tipo veneno Aunque Wild Yo creo que sí que es tipo veneno Y va a estar jorobado Es Pinarac Vale, una granita Vamos con Odis Tiramos ácido Que lo hace venenoso Me joroba bastante Vamos con ese ácido Vale, ese no es muy efectivo No puedo hacer nada con este Vale, es que con Bulpix Estoy muy jodido Venga, vamos a sacar a Bulpix No voy a jugar con Bulpix Necesita algún ataque Tipo fuego Me va a matar Uf, vale Y está amenado Ja Qué bien Estoy muerto A la primera Vale, Bulpix lo que tengo que hacer Es sacarle el primero Y quitarle Es lo único que puedo hacer Sacamos a PJ Yo creo que con PJ Sí que podemos hacer algo Si tenemos tornado O algo de esto No tenemos nada Pues placaje Restricción 9 de 5 Estoy muy jodido Valo Velocidad disminuye Hacemos placajes Buah Están más muertos Que a leche Venga, golpe crítico Bien, PJ Así sube Disparo de mora Velocidad de PJ Bueno, me da igual Mientras le mate Me vale Vale, eliminado Subimos de nivel Al 7 por lo menos Venga, quiero subir al 7 Venga, nivel 6 Y dame un ataque Ahí está, nivel 7 Bien Y dame un ataquito No Lediba Cállate a Pokémon No sé a quién podemos sacar Bulpix no puedo sacarle Estos dos tampoco El ítem está dormido PJ, PJ, Odis Venga, vamos a cargar Da igual, venga, vamos Lediba Un placaje Supersónico Me encuentro confuso Cuidado, eh Está confuso No está confuso Me cago en todo, tío Seguimos Puño Cometa Estima es muerto Estima es muerto Venga, vamos Voy a poner velocidad Porque si no Esto es infinito Puño Cometa Muerto, vale Perfecto Perfectísimo Vamos Vamos con Odis Vamos con Odis Vamos con Ácido Ahí está Ácido A Sol no me va a quitar nada Así que No me mates No me mates Y muerto Oh, sí Vale 169 Subo a nivel 11 Vale Florencio Que hace bichos Miguel Vale, pues Voy a ir rapidito Un momento A recurar Oh, no, tío No me gusta Guidel No me gusta Guidel Cubimos No me gusta Guidel Vamos a curar un momento Porque esto no me mola Ni un pedo Vale No, no Vale Curamos Y a ver si Vamos a poner a Bulpix De primeras Para Que suba un poquito de experiencia Tío, porque está ahí Super pocho Tenemos a Ondrozzi Por lo menos a nivel 8 No está mal Pero creo que Bulpix suba Pues está a nivel 2 Y si no le pongo de primeras Como no tengo repartida experiencia Aún Pues va a ser Complicadísimo Así que Le ponemos de primeras Que vaya saliendo Por lo menos que luche Contra los entrenadores Vale, este ya he luchado Por aquí no he bajado Oh Rats Me gusta, me gusta, me gusta Rats Me gusta Rats Cambiamos de Pokémon Sacamos a Pidgey Rats Luego evoluciona a Gardevoir Y Gardevoir nos gustó Vale Me voy a sacar el ítem Vamos a meterle un lenguetazo Ahí está Ahí está, super efectivo Perfecto Y ahora sí Una Pokéball Lo tengo toda la super velocidad Pero, bueno, vamos a bajar Uno Dos Tres ¡No! Quiero a Rats Quiero a Rats Quiero a Rats A Rats sí que la quiero Me gusta mucho Me ha ganado Me encima tiene confusión ya ¿Sabes? Una menos Uno Dos Tres ¡Vamos a ir Rats Caturado! Pa, 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 pa Rats Sí, me gusta mucho Que quiero a Gardevoir Eh, no Quiero a Dar Mote Venga, vamos Rats me mola bastante Tiene confusiónita Así que Weddle Paraguay Venga Entradorcito Ahí arriba tiene que estar este Vas a poner el polo mugroso Venga, sí Lo pongo rápido Porque si no Recuito a Capita Maroto Quiere luchar a Puchiena Vale Esto se complica ya, eh Sacamos al ítem Es siniestro Es siniestro, ¿no? ¿Cuánto arma lo hace mucho? No, no es un efectivo Me he equivocado yo Vale, pues tenemos que tirar de Ascuas Vale, perfecto Vale, así no me importa ¿Cómo? Oh, falló Como es siniestro No le puedo hacer nada de confusión y esas cosas Y Bulby sube bastante Esperemos Vendrá Tigo, nivel 5 Puchiena No Seguimos igual Con Ascuas Vale, voy a fallar porque tengo El maíz de atacar Joder Estoy muerto Vale, vale, vale El ítem debilitado Oh Entonces no podemos sacarle Sacamos a Odis Por supuesto Vamos con Ácido Vale, hace daño Bien Precision de Falla Cuidado Ha oído el solo ataque Venga, no fallas Perfecto, bien Puchiena enemigo Debilitado Odis sube Y flamencio A la recluta Maroto Vale, aquí nos metemos en Vale, hay más reclutas ahí Cuidado, eh Me la puedo jugar Vale, me voy a jugar un poquito Vámonos con Odis Venga, ahí está Temprante los recortes Recluta a la recluta Rus ¿Quiere luchar? Kragroon Vale Kragroon Vamos con Odis Es tipo agua Tipo agua veneno creo Así que absorber Le tiene que hacer daño No es efectivo Vale, pues estamos jodidos Ácido No hace daño Tampoco es efectivo Estamos jodidos ¿Luzaroma que hace? La evasión del grano Diminuye Impresionamos Estoy muerto Estoy muertísimo ¿Qué hacemos contra esto? Drothic Que no se tenga confusión Dormirle Vale Tengo la confusión Vale, luego Si voy a Es que no hago nada con destructor Se me mata Que es lo más probable No que puedo revivir Por cierto Estoy muerto Si llego su anulación ahí Vale, estoy muertísimo Caterpie Chupavidas Picadura Vamos con Picadura La picadura De la cobre Con picadura Le quito No hay menos Chupavidas No me mates Me cago en todo Vale, estoy con Bullpix Si no me mata Le puedo matar No falles Delante Bullpix Todo para ti Toda la experiencia para ti Nivel 6 Nivel 7 Abre de rugido Nivel 8 Hemos vencido ¡Uh! Nos hemos quedado Vamos Tira Tiritando No, no quiero No quiero No me mates Me voy, me voy Me voy a la vida Vale, sin problemas Vámonos Vamos a curar Uf Vale, vamos a curar rapidísimo Y voy a dejar ¿A quién no me gusta? Voy a coger a Voy a coger Voy a curar primero Vale, voy a curar primero Perfecto Y vamos a coger a Eh Mover Pokémon Arralts Sacar No Vale, sí Mover Party Pokémon ¿Por quién no me gusta? Vale Bulpix Puede ser bueno Con Pero tenemos otro de fuego Claro, con Druzzi También tenemos a A otro de psíquico Y este me gusta O sea, para Tener un pillo no está mal Uno dice está muy bien Y Caterpill pues Puff Vale, vamos a sacar a este Cambiar Bueno, es que no está mal Espérate Cambiar Uff Y si cambia a Bulpix Cambiar Vale, voy a cambiar a Bulpix Me voy a quedar con esto Colocar Porque mira los stats No Vale, voy a mirar un momento Mis Pokémon Datos Druzzi Tal, tal Vale, mira Tiene muy buena defensa Y muy buena velocidad Tiene buena defensa Ataca especial Tiene buena ataque Ataca de velocidad Tiene ataque de defensa Este tiene muchísimo Ataque especial Y Ralts No tiene nada muy bueno Pero Tiene mucha vida Eso sí Pero me da igual Quiero a Ralts Quiero a Ralts Porque tiene básicamente Confusión Y con confusión Pues con los de veneno Pues me los paso por Por ahí abajo Lo sabes Entonces Vamos a cambiar a Ralts Aquí de primeras Y con los de veneno Pues la podemos Lirar al parda Pero Dejamos el episodio aquí Y nada chicos Episodio muy Muy interesante Llevamos ya 20 minutitos Quiero hacer los episodios De Pokémon Ya sabéis De unos 20 minutitos Hemos sacado la licencia Pokémon Con un pedazo de examen Con solo 3 fallos Cosa Bueno, solo La verdad es que 3 de 10 Está un poquito mal Pero bueno Había preguntas un poco complicadas Y nada chicos El siguiente episodio Pues seguiremos avanzando Iremos a A rescatar A Punxel Y seguiremos avanzando Así que poco más que decir Que gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Y así se ha servido Es que un like se agradece Comentarme lo que os ha parecido Compartirlo con todos vuestros amigos No os olvidéis De dar a la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que suba un vídeo Nos vemos en el próximo vídeo De Pokémon Iberia Chau